Este sería top 5 animales extraños de tamear en Ark. Para poder tamear al Chalicoterium deberíamos alimentarlo con jarras de cerveza. A este animal seguramente le gustan mucho los asaditos de los domingos. Para tamear a los margasauros primeramente nos tomamos una sopa para sincronizar nuestras temperaturas. Para luego salir a cazar juntos como padre e hijo y matar a cualquier animal agresivo. Y alimentarlo luego de cada animal cazado hasta ser domesticado. Al basilisco solo vamos a poder alimentarle arrojándole huevos fertilizados. Sus favoritos son los de Rock Drake seguido de los de Wyber o los de Magmasaurio. El Ferox va a ser toda una ternurita hasta que empecemos a alimentarle con elementos para domesticarlo. Cuando entre en transformación es mejor no estar al alcance de este porque nos acribillará en un segundo. Cuando este vuelva a la normalidad dará la sensación de que no recuerda lo que pasó hace unos segundos. Repitiendo este proceso las veces necesarias obtendríamos a nuestro Ferox. Una vez nazca de las cenizas al Fénix debemos incendiarlo hasta que este pueda ser domesticado.